Si quieres visitar Liberty, como turista o estudiante, Al y Jan ofrecen una combinación única de turismo y estudios. Ofrecemos un paquete único y personalizado para turistas y estudiantes, en el que ahorrará tiempo y dinero para aprovechar al máximo su visita a esta maravillosa ciudad. Al y Jan son dos profesores de inglés con más de 20 años de experiencia. Team Liverpool lo tiene todo para turistas y estudiantes. Liverpool es mucho más que los Beatles y dos grandes equipos de fútbol. Team Liverpool te lo mostrará. Museos y galerías de arte con entrada gratuita. Hermosos edificios y una gran cantidad de eventos gratuitos. Pasea por Septon Park, disfruta de Albert Dove. Vive la maravillosa noche de Liverpool, una ciudad que nunca descansa. Este año es el décimo aniversario desde que Liverpool fuera nombrada capital de la cultura. Y esto ha dejado un gran legado. Una ciudad moderna y migrante con gente cálida y amable. Una ciudad increíble en pleno crecimiento. Liverpool es una ciudad compacta con montones de parques y museos. Una de las ciudades más económicas de Inglaterra y que está aún por descubrir. Y por supuesto, también puedes disfrutar de la magia de los Beatles en The Caber o de la gran pasión de la ciudad. El fútbol de Liverpool y el Everton. Utiliza nuestra página web y nuestro Facebook para descubrir más. Amamos nuestra ciudad y estamos seguros que tú también lo harás. Si estás interesado en mejorar tu inglés, tenemos nuestra propia escuela de idiomas. House of Professional English, HOPE. Basada en ofrecer servicios particulares a los clientes. Ofrecemos una experiencia intensa de aprendizaje de inglés, centrándonos en lo que más necesitas. Tu academia de inglés está en el centro de Liverpool. Tenemos 25 años de experiencia enseñando inglés en países como Japón, Singapur, Kuwait, América y México. Profesionales de la enseñanza con gran cantidad de exámenes de Cambridge, IELTS y General English. Nuestra academia está situada en el centro de Liverpool, entre nuestras dos catedrales. En la calle HOPE. En un lugar llamado de casa. Especialistas en clases particulares y grupos reducidos de hasta 8 personas como máximo. Sumérgete en nuestro idioma y aprende rápidamente. Compara precios con otras escuelas y elegir asco. Por ejemplo, 15 horas de clase, traslado al aeropuerto, material académico, luego el evento con desayunicena desde 180 libros por semana. Contacta con nosotros y obtén toda la información que necesites sobre Liverpool. Déjate sorprender, aprende inglés y la magia de Liverpool te atrapará.